Quiero a ti que me quiera por siempre Que me acepte realidad por tu amor Que sea así que vea que es tu cariño La que espera venga a mi por tu amor Tu recuerdo me confía en el alma cada vez que me descuido Como un caso con tu tío me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin voy a olvidarte que voy a adorarte Aparece de la nada tu recuerdo emocional Que va bien, me va, me va, me va Conmoción Conmoción, yeah Como se asoca en el cielo Un amor de paz Que a quien se ayude Se le sujece Que me acepte realidad por siempre Que me acepte realidad por tu amor Que sea así que me da tu cariño La que espera venga a mi por tu amor Por tu amor Mira ahí los huevos